hola amigos soy keltitan y hoy estamos por fin en el molino hundido molino del rincón o de la antigua presa de rejal huet este molino baceña se encuentra en un rincón que forma el guadaira en el hundimiento del límite sureste de los alcores en el camino a morón carretera a 360 por el castillo de marchenilla ya que en el primer vídeo de pelá y correa repasé los molinos de alcalá en el segundo de tizón o teatinos los molinos de sevilla y el cauce bajo del guadaira ahora veremos los molinos de marchenilla y el gandur hacia mairena del alcohol y hacia el sur al cauce alto del guadaira con sus torres y castillos de mayor importancia en el andaluz la industria molinera de marchenilla perduró desde época árabe hasta los 40 y la del gandula hasta los 50 dejó nueve molinos traga hierro pared alta cañiber alejo pasadilla ya destruido granadillo hornillo san jose la boca y molino nuevo destruido el 19 de abril de 2005 en la obra de ampliación de la ciudad de san juan de dios denunciado por la asociación ecologista al guadira ecologistas en acción en la obra de antonio miguel bernard estudio de la industria panadera de alcalá de guadaira en el siglo 17 el pan artesanal es reemplazado por el pan profesional con artilugios y tendencias industriales en la segunda mitad del siglo 18 la progresiva liberación del mercado mantuvo intervenidos con precios tasados el pan y la creciente demanda amenazaba de hambrunas y crisis y los molinos fluviales irían siendo reemplazados por la modernización industrial del sector entre 1750 y 1850 con la llamada revolución del pan blanco se sustituyen las viejas taonas o molinos de tiro o sangre por panaderías industriales y los trigos y cereales pobres para producir pan fermentado y se fermenta el conocido trigo candeal o trigo duro también conocido como trigo de jerusalén en córdoba trigo fanfarrón en jaén jumilla claro en málaga o fontijis o moruno en almería en época de la dictadura franquista en plena posguerra las leyes monopolistas de clausura y redirección de la producción de fábrica acaban con las últimas aceñas y taonas del arroyo de marchenilla en los 40 del arroyo de la madre en el gandula a los 50 y el molino de abajo en 1965 siendo el último activo el de pelá y correa en los 70 en 1980 se construyó una presa moderna para regular el cauce frustrada por el río terminó deteriorando el molino y modificando el cauce moviendo grandes piedras y trozos de muros y de lienzo muros de contención para el agua que han terminado en esto en la publicación ibero-alemana aguas vivas saberes de la península ibérica con el trabajo de magdalena martínez almira derecho de uso y aprovechamiento sobre las aguas estancas página 172 en su mención a los molinos de alcalá y a la obra de gonzález carmona diplomatario e itinerario número 96 del 25 de diciembre de 1253 citan que alfonso décimo hizo diversas concesiones de molinos situados en las inmediaciones de presas con titularidad musulmana originalmente los molinos de reja aben okba junto al molino de aben rosa y la presa que dicen de reja luet aparte del molino de al-karshur que fue de amet aben pashat alkayat o alcaide de los moros de alcalá será la posterior presa del rincón donada por el rey pero cuya titularidad inicial reconoce en beneficio de un musulmán reja luet siendo reja la palabra que recibían los molinos de agua o reja al guadira utilizada para referirse a las aceñas o molinos aunque la palabra para molino en árabe es taona con los molinos manuales de sangre y aceña del árabe hispánico asania y del clásico sanilla con significación de elevador este tipo de molinos estaba racionado por una presa o azul en árabe sud controlando el caudal mediante compuertas que corrían por un canal o atargia conocido como azarbe pero no tengo intención de seguir hablando de la tecnología de los molinos sino de la historia de los templarios y cruzados en la cruzado occidental este tipo de gestas históricas darían comienzo antes del siglo 10 desde la conquista musulmana de la península en el 711 aproximadamente hasta 1492 con el descubrimiento de américa y la expulsión de los judíos las primeras divisiones territoriales se establecieron en coras o distritos limitando la distribución de las provincias de la bética tras el califato omeya de damasco y el emirato independiente de bactat de los abasidas surgiendo el califato de córdoba disolviendo el califato con las primeras taifas la entrada de los almorávides las revueltas de las taifas de los almorávides quedarían en entrada a los almohades dando paso a las terceras taifas y a la época nazarí el heredero de abderramán tercero y san segundo sería utilizado como una marioneta por el juez de la taifa abu ulkassim mohammed iban abad y sus herederos almutadid y almutamid expanden la taifa de sevilla amértola en 1044 huelva y niebla en 1051 silve y algarve en 1052 ronda carmona y arcos 1053 a 55 y algeciras en 1058 10 años después conquistaría córdoba pero su primer descendiente se pondría en contra y sería decapitado por lo que almutadid se ganaría una mala fama y su segundo descendiente almutamid al no pagar las parias a castilla alfonso sexto sitia sevilla en 1085 por lo que almutamid requiere pedir ayuda a los almorávides en 1086 dándose la batalla de salaca en badajoz donde perdieron los cristianos y ganaron los almorávides avanzando rápidamente por la península pero que tendrán que enfrentarse a varias rebeliones en las taifas almorávides por tres puntos organizadas por el algarve por córdoba y levante de aben casi abul casim amet de la secta sufría anticristiana de los hermanos o adeptos de mordín alzándose en 1144 en mértola llegando a huelva niebla alcázar tejada zahir en silves por almondir y en ébora por sindrey almondir traiciona a ben casi y pide ayuda a los almorávides y terminan conquistando sevilla y comenzando su expansión en 1147 y aquí entrarían los almohades creadores de la bandera verde y blanca de andalucía y constructores de la giralda y su minarete y sería abu yusuf yakub segundo al mansur quien derrotó alfonso octavo de castilla en alarcos en 1195 conduciendo la cristiandad a las campañas de calatrava y de las navas de tolosa en 1212 en esa época ya se había fundado la orden de calatrava de raimundo de fitero en 1158 y como veis aquí mi sorpresa un fresco que seguramente fuese de la orden de calatrava o la de santiago fundada en 1170 por los 13 caballeros de santiago en cazares la siguiente orden en fundarse sería la de alcántara en 1177 siendo como ya sabéis la orden de los pobres caballeros de cristo del temple de salomón y del santo sepulcro en jerusalén fundada por nueve caballeros en jerusalén en 1118 mismo año del concilio de toulouse que declaró la campaña militar contra los sarracenos en la península ibérica siendo la cruzada hispana como veis compañeros en lo alto en medio del camino como en el mismo molino de pelá y correa encontramos ciertas estructuras murámenes creo que aquí me he parado con el drone vamos a comprobar las imágenes a ver si se puede ver un poquito más la estructura o lo que quede parece que aquí había algo y ahí hay un cambio en la colina alcalá fue llamada la llanura o al sahal y su castillo cala chavir el castillo del bereber ya ver y más tarde alcalá tu es ira o de los siríes de granada los griegos la llamaron y en ipa por sus aguas subterráneas y los romanos hordos ni ni pienses como su gentilicio indicando al uso una orden mistérica nóptica subterránea algo que los templarios sabían inmediatamente fueron a ocupar estos molinos y lugares es más desde 1247 que comienza su asedio en sevilla con campamento en la guaira a la entrada la puerta de la carne para sentarse en el barrio de san bernardo que toma su nombre de san bernardo del caraval monje que acompañó al gran maestre templario hugo de payens a roma para fundar la orden templaria marcando así la sevilla templaria pero los molinos se repartirán a partir de 1253 y 1280 con alfonso décimo entre el repartimiento de sevilla y la carta de puebla y es que alcalá fue entregada por una alianza con castilla de los nazaríes de granada a los templarios siendo fregenal de la sierra y jerez de los caballeros aún del reino hispalense alcalá del río y alcalá de guadaira los cuatro puntos cardinales que defenderían la marca o banda morisca que subiendo el río desde alcalá tendría la línea defensiva andalucí templaria con afluentes como el guadairilla novillero gandul los salados como el de los alcore el saladillo de arraal el arroyo dulce y salado de morón al embalse de torre del águila que nos ponen en situación de la búsqueda de caminos hacia la línea defensiva de torres y castillos almohades templarios y almorávides la torre del águila la torre del bollo las torres de la opera castillos como el de diego corriente o de alcantarilla que fortificaba el puente romano sobre el arroyo salado o castillos de los molares al norte al noreste las acusaderas al este el castillo de cote de la banda morisca al sur los castillos de sahara de la sierra el castillo de aznalmara en ubrique o el castillo de turón en ardales y como no mencionar el cortijo de las mezquitas en la laguna de fuente de piedra que se descubrió en 2006 con arcos de herradura en el cortijo de josé maría alcalde conquistado con estepa y mencionado por iván hallán como la mezquita de la maya bueno y ahora estáis viendo la foto del calco y esta cruz templaria que es indudablemente templaria y de la primera época que por la tipología de la cruz cuadrada a mí me encaja en el siglo 13 para terminar mi más sincero agradecimiento a esa gente que está prestando su apoyo a toda esta documentación e investigación ya que el titán